Música Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño Y que todos y todos los días Invades tu recuerdo Dile que extraño sus brazos Su interna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a la casa Al encuentro vacía Hace frío allá adentro Música Nunca nada me pasó Y ahora me faltas tuyo Te pido perdón por los errores Convertidos en mi vida Y ahora que ya no estás Ya nada será igual Te pido amor Tomás que ilumines mi camino Día a día Día a día Esta es vida Música 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 Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre Dile que la quiero Dile que también la extraño Y que todos y todos los días Mi madre su recuerdo Dile que extraño sus brazos Su interna mirada y también sus consejos Y cuando regreso a la casa Al encuentro vacía Hace frío allá adentro Música Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tuyo Te pido perdón por los errores Cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás Ya nada será igual Te pido amor Tomás que ilumines mi camino Día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Música 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 Música